Perdona, es que yo caminaba por aquí viendo el coro a ver la luz. Perdona, mi actitud quizá debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te veo, ya no puedo seguir. Perdona, mi vida eres tú y solamente tú. Tratando de explicar, su mano le tomé y la intenté besar. Perdona, mi vida eres tú y solamente tú. Abrázame y verás que aún en nuestro ser hay fuego que apagar. Cuando yo veo un tipo así, tan serio como tú, lo que me provoca es darle una sacudida. Una sacudida fuerte es lo que usted necesita para que nunca se le olvide. ¿Como cuál, por ejemplo? Como esta. Hasta estuve a punto de morir y de perder a mi hija. La perdió. La perdió. Usted la dejó botada en la calle. Pero no es mía toda la culpa. También es de él. De usted. De usted más que nadie. ¿Qué? Está usted un poco inquieto, padre Ángel. Sí, padre Francisco. Es que mi madre fue a ver a esa señora. ¿Qué señora? ¿Se refiere usted a la mujer del panadero, esa señora que me dijo usted que estaba enferma en estos días? No, no, padre Francisco, no. Victoria, la madre de mi hija. ¿Qué dice, padre? Tenga mucho cuidado al expresarse. Cuando dice esas cosas, tiemblo hasta los cimientos. Está bien, padre, perdóneme. De todas formas, es una situación que no puede dejarse de lado. Sí, evidentemente que sí, pero... Y una gran responsabilidad que pesa sobre mis hombros. Padre, usted tiene que ser discreto. Tiene que darse cuenta de lo que representa. Primero está su ministerio, que... Que los asuntos personales. Sí, sí, es verdad, lo entiendo, padre. El diablo anda suelto por el mundo. La iglesia tiene muchos enemigos. Debemos evitar esos ataques que pongan en entredicho. La misión de un sacerdote. Sí, sí, padre, tengo conciencia de ello. De ninguna manera quiero que... Que un problema personal, algo que pasó mucho tiempo antes de tomar mis hábitos... ...vaya a convertirse en una piedra de escándalo. Que se preste a confusiones que... ...que puedan perjudicar la sagrada labor a la que me he entregado. Y a propósito, padre... ¿Cómo van las averiguaciones? ¿Qué noticias ha tenido? El comisario me llamó para decirme... ...que revisando los archivos encontró unos indicios muy positivos. ¿Entonces quiere decir que se... ...se podrá encontrar a la niñita? Dios lo quiera, sí. A menos que así sea. Ya debe ser toda una mujer. Una muchacha de 23 años... ...con muchas ilusiones... ...y alegría de vivir. Con muchas desilusiones. Y muchas tristezas. ¿Sabes, Sura? Chica, yo nunca pensé que todos mis sueños, mis anhelos... ...de triunfar y de ser alguien en la vida... ...se me realizaran tan pronto. Sí, la verdad es que has sido afortunada. Se te ha dado todo. Éxito, dinero, el amor, viajes. Sobre todo mi carrera como modelo. Algo que yo había soñado tanto. Y de la noche a la mañana, mi amor... ...soy una estrella modelo. Ay, chica, me has visto. Me parece increíble. Es que tú lo llevabas en la sangre. Tu vocación te ayudó mucho. Ajá. Y junto con eso... ...la promesa de amor de Luis Alfredo. Que pronto será realidad. ¿Qué promesa es esa, Cris? ¿Qué es lo que tú piensas que se te va a hacer realidad? Ya tú no estás con él. Nuestro matrimonio, Sura. Amarnos a la luz del día, sin escondernos... ...delante de todo el mundo. Hacer una boda bien bonita... ...con todos nuestros amigos. Y ante Dios. Bueno, y... ...y tú crees que eso sea pronto. Él va a hablar con su mamá. ¿Te lo dijo? ¿Cómo? Sí. Yo se lo pedí. Ay, Dios. Y le estoy rogando al cielo... ...que... ...que ella me acepte. Ay, que me quiera como una hija. Yo abandoné. Abandoné a mi hija. Quizá nunca la encuentre. Quizá nunca sepa de ella. Quizá nunca sepa la suerte que corrió. Se ha sufrido, se ha padecido. A mí no me importa eso. He llevado... ...el dolor de esta cruz toda mi vida. Yo sola. Pero ya me cansé, señora. Ahora ustedes tienen que sufrir lo mismo. Ustedes tienen que compartirla conmigo. Es justo que ustedes sufran esta misma agonía. Yo no tengo que reprocharme en nada. Cumpla usted con su deber de madre, callándose. Pero ¿dónde está su religiosidad? ¿Cómo puede ser tan insensible, tan cruel? No me acuse. No, señor, permito. Además, usted... ...tampoco demostró tener buen corazón. Yo era buena. Es por su maldad lo que me convirtió en esa mujer dura y despiadada. Y lo que hice... ...y todo lo que fui después... ...fue todo obra suya. Usted es la única responsable de que yo haya abandonado esa niña. Y todo lo malo que le haya pasado debe recaer sobre su conciencia. Basta. Basta, no quiero oírla. No quiero oírla, no quiero oírla, mamá. ¡Déjenme lo cuento! Ustedes han dado cuenta de que esa criatura llevaba su sangre. No sabe que era su nieta. Pero bueno, ¿qué pasa aquí, mamá? ¿Qué es lo que ocurre? Nada. Nada, nada, mi señor. ¿El qué? Basta nunca. Nunca debió oír a verlo a él. Nunca debió verlo. Y mucho menos contarle toda la verdad. Perturbarlo de ese modo. La señora se iba. ¡Se va inmediatamente! ¡Sí! Hace muy mal en venir. ¡Muy mal! Ojalá no vuelva a verla nunca más. Nunca. Nada, nada. Te he dicho que no sucedió nada. Es que... Oí vos. Sentí que estaban discutiendo. ¿Quién es esa señora? A ti no te debe interesar, mi señor Alfredo. Esto es un asunto mío privado. Te agradezco que no le digas nada a tu padre. Peregrito, ¿qué hora es? Las diez y media. Mijita, por fin te levantaste. Te di como tres batucones y nada. Nada que te despertaba. Ay, para que creas despertarme. Ay, ¿y para qué va a ser? Para que me ayudes a limpiar. Ay, no, mi amor. Tú sabes muy bien que yo los sábados los agarro para dormir toda mi mañana. La verdad es que eso a mí me parece muy extraño, chica. Que yo sepa los sábados es que hay más trabajo en los salones de belleza. Sí, mi amor. Por eso yo los agarré. De permiso. Ay, mi amor. Imagínate, le metí una coba a la dueña. Le dije que en los fines de semana yo me voy a parar el pueblo y ver a mi familia. Sí, eres mentirosa. Mi amor, vos tenés que defenderse como se pueda. Mira, yo soy un poco tonta. Estoy muy lista. Sí, eres muy lista. Pero toma. Y a ver si me vas ayudando, ¿viste? Porque ya Cristina limpió la cocina y el baño. Tú también tienes que limpiar, ayudar. Ay, no. Qué mojera. ¿Qué va? Yo no sirvo para esto, mi amor. Yo estoy destinado a un hombre con billetes. Que me tenga bien. Sí, mi amor. Ya yo me hice la historia. Niña. Pero ese paso no va a limpiar ni tres cuadritos. Ya. Ay, sí, hermana portera. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? ¿Y Catira? Ahí está. Pero mírala, si está limpiando. Sí. Hola, hola. Hola, mi amor. Qué linda. Se me ve con su mopita en la mano, mi amor. Como toda una ama de casa. Sí, estoy cansada. Y además me gusta tener la casa así, bien arregladita. Tan bella. Hay que atirar limpiando. Bien, mmm. Guillermo. ¿Cuál?